Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, este sábado tenía lugar en Villavieja de Yeltes un reconocimiento a todas las mujeres, pero en especial a seis vecinas de este municipio por su trayectoria, porque pueden ser referente y modelo para las generaciones presentes y futuras, señalaba el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento trata de instaurar el sábado siguiente al 8 de marzo como el sábado de los seis claveles, pues además de la entrega de una placa a cada una de las homenajeadas, se le haría entrega de un clavel. Agradecer vuestra presencia y participación, que da sentido y valor a este sencillo acto. Con él vamos a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, declarado por las Naciones Unidas con el objetivo de eliminar toda forma de discriminación a las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad. Porque aunque no se tarden más de 10 o 15 segundos en leer esos objetivos, la realidad es que desde los orígenes de nuestra especie hace más de 200.000 años y a lo largo de todas las civilizaciones, la mujer ha sido en mayor o menor medida discriminada, sometida, vejada o relegada a papeles secundarios, cuando en realidad siempre han puesto de manifiesto sus capacidades y cualidades para desempeñar cualquier papel esencial de responsabilidad, de liderazgo o de dirección, compaginando la maternidad, el trabajo, la atención, la organización, la administración y la participación protagonista en todos los avances positivos y constructivos de nuestra sociedad. Y aunque hemos avanzado mucho a lo largo de la evolución y de la historia, los actos de reivindicaciones de difusión como éste, la educación inclusiva e igualitaria y una legislación apropiada son más necesarios que nunca para acabar superando esta triste realidad. Sin igualdad no hay verdadera democracia, sin igualdad no hay justicia, sin igualdad no habrá paz. Tolerar o admitir la más simple desigualdad por razones de género nos alejará de la esencia del humanismo y de la humanidad, haciéndonos más primitivos y menos humanos. Por ello y con este sencillo acto queremos manifestar nuestro firme compromiso con el valor de la igualdad como una cuestión de calidad democrática, trabajando en la consolidación de los avances de nuestra sociedad para alcanzar un horizonte más feminista y justo. Como prueba de este compromiso, os anunciamos que de ahora en adelante y cada año, el primer sábado después del 8 de marzo, celebraremos en Villa Vieja, o eso pretendemos si tiene buena acogida, lo que hemos llamado nosotros de momento el sábado de los seis claveles, día en el que con un sencillo acto como éste haremos un pequeño homenaje y reconocimiento a seis vecinas del municipio que por su trayectoria pueden ser referente y modelo para las generaciones presentes y futuras. Afortunadamente, en este pueblo es bien extensa la lista de mujeres que reúnen las condiciones necesarias para formar parte de ese ramo de claveles, por lo que podremos celebrarlo hasta que no sea necesario. Gracias. Yo os pido disculpas por utilizar el papel, pero es que como me ha gustado, como me ha quedado, quiero que no se me olvide nada. Entonces, bueno, por si me permitís, lo leo, como los políticos importantes. Buenas tardes a todas y a todos. Y perdonad la emoción, estoy emocionada, bueno, nerviosa. Como mujer y como miembro del equipo de gobierno, voy a decir unas palabras en representación de todos los que lo formamos. Lo primero, agradecer vuestra participación en la pintura de los murales y vuestra presencia aquí, por supuesto. Algo que surgió como un detalle para reivindicar el papel de la mujer en nuestra sociedad, pues la verdad que viendo el resultado, yo particularmente solo puedo decir que ha respondido con creces a mis expectativas. Lo habéis convertido en un precioso homenaje a todas las mujeres. O sea, que muchas gracias a todas. Creo que la Real Academia de la Lengua Española permite hablar en femenino si somos mayoría. O sea, que hoy vamos a hablar en femenino porque hoy estamos celebrando el Día de la Mujer. En estos murales queda reflejado vuestro trabajo, vuestra ilusión, vuestra esperanza por un mundo más justo, vuestra lucha por la no discriminación entre hombres y mujeres, vuestro esfuerzo por demostrar que no somos ni más ni menos que nadie. Somos iguales y para ello vamos a dejar que los demás vean lo que valemos. Madres, esposas, hijas, compañeras, amigas, vecinas, abuelas, hermanas, puñadas, les dejaré algo por decir. Gracias a todas, vosotras, vosotras, por llenar este mundo de luz y de alegría. Qué grandes mujeres han cruzado en nuestro camino para enseñarnos que somos capaces de conseguir lo que queremos, de alcanzar nuestros objetivos, capaces de brillar con luz propia, de salir adelante a pesar de las dificultades que esta sociedad patriarcal se empeña en poner en nuestro día a día. Vosotras sois un ejemplo para todas. Mujeres fuertes, luchadoras, unas auténticas guerreras. Habéis conseguido ser un modelo a seguir para todas nosotras por enfrentaros a vuestros miedos, por dejar a un lado los prejuicios de esta sociedad que nos sigue considerando como el sexo débil, por no confirmaros cuando las puertas se cerraban simplemente por el hecho de ser mujer, por dedicar horas y horas de forma altruista a estas actividades que habéis desarrollado por mejorar la vida diaria y la convivencia en nuestro pueblo. Vuestro compromiso y vuestro esfuerzo no ha sido humano. CUNCAL, siempre fiel a ti misma. Mujer emprendedora y solidaria, tu participación en la asociación de mujeres rurales de airecillas es un ejemplo para todas. Seguramente que en tu camino te has encontrado muchos obstáculos pero nunca has tirado la toalla. Gracias por ayudarnos a creer en nosotras mismas y por creer las posibilidades del mundo rural en la área de la laboración. En las placas dicen todas, Ayuntamiento Villavieja de Ielsis por tu actividad y para que seas referente y referente de todas las niñas de las generaciones futuras. El pueblo de Villavieja es el que no hace su trabajo en su proyecto. Pisando fuerte, otra gran mujer emprendedora y comprometida con tu pueblo del que siempre hablas con orgullo. Independiente, reivindicativa, que luchas en complejos por sus derechos, tu carácter sociable y extrovertido, que convierta en una persona cercana. Nos haces partícipes de tu ilusión, viendo la oportunidad donde el resto no somos capaces de verla. Gracias también por tu trabajo por el mundo rural. Muchas gracias. Un ejemplo de trabajo, lucha y entrega. Una mujer discreta que pasa desapercibida pero que venga en silencio grandes batallas. Como mujer mereces nuestro reconocimiento, porque sabemos que no ha sido un camino fácil, pero ahí sigues demostrando. Laura, mi más sincero cariño por ser tan perseverante y valiente. A pesar de tu juventud, la vida te ha planteado un duro desafío al que has plantado cara con fuerza y con coraje. ¿Os has dado una lección a todas? Tienes un ejemplo sergente. Gracias. A ver, que no veo la siguiente. ¡Ay, Aurelia! Desde que llegaste a este pueblo, no has dejado de trabajar con él. Maestra, voluntaria, concejal, siempre con ideas innovadoras y entrecaduras para nuestro pueblo. Como maestra, permíteme decir que eres el efecto de la importancia que tiene educar para la igualdad. Como ha dicho la importancia que es un deporte en los pilares de nuestra democracia. Gracias por estar ahí. Gracias. Bueno, con este pequeño homenaje que este año ha sido por sorpresa, por supuesto, pues queremos o pretendemos que si al pueblo le gusta, que entendemos que sí, pues iremos progresivamente nombrando a seis, que la verdad, las seis que están aquí representan perfectamente al municipio, pero hay otras seis y otras seis y otras seis, que era lo que yo quería adelantar sin enseñar mucho la sorpresa, en el que todos los años desde luego nombraremos a seis mujeres nuevas, todas dignas de este mismo reconocimiento. Gracias por estar aquí, trataremos de seguir teniendo ideas que plasmen esta lucha y esta reivindicación y que quede constancia a lo largo de los años. Gracias por todo. Ahora tomamos un poco de chocolate para las mujeres que ya no están, para las que no están, pero estuvieron y que hoy no pueden estar aquí porque ya se han ido y como dice el dicho, si nos acordamos de ellas y seguimos pasando en ellas es porque todavía sigue viviendo con nosotros. Un aplauso. Gracias. Aplausos. 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 Jorge, porque. Es que este no da mi proyecto, es trabajo de encantar. ¿Dónde estás? Vamos a enseñar la placa, esperad, que la enseñamos. Que la enseñamos, aquí, así. El broche a esta tarde de emociones lo pondría un chocolate con bizcochos. ¿Qué pasa con los homb synagoguees? Gracias por ver el video.